Es una tasa de vacunación con la que muchos países sueñan. Más del 86% de los italianos han recibido al menos una inyección contra el COVID-19. Así que para la mayoría de los trabajadores, presentar la prueba de vacunación o un test negativo, ahora obligatorios, será una mera formalidad. Todos mis trabajadores y yo estamos vacunados, pero por interés personal, no por política ni nada parecido. Exigido desde junio para lugares de ocio y ahora ampliado a todos los trabajadores del sector privado y público, el conocido como Pase Verde es una medida con respaldo popular. Los sondeos muestran que dos de cada tres italianos están a favor, en un país que se vio muy afectado durante los primeros meses de la pandemia. En una empresa tan grande como esta, es probablemente una de las principales cosas que nos protege a todos. Estoy definitivamente a favor de ello. Sin embargo, Italia enfrenta protestas por la medida. Los trabajadores de los principales puertos amenazan con huelgas indefinidas, a pesar de que a muchos se les han ofrecido pruebas gratuitas de COVID-19 para obtener el código QR necesario. Las huelgas prolongadas o los bloqueos violentos podrían generar problemas en un sector ya escaso de personal o causar retrasos en la entrega de mercancías en toda Italia, por lo que los estibadores y camioneros podrían utilizar el pase sanitario para hacer presión política. El puerto se utiliza para otro fin, sin tener en cuenta el daño que hace a sus familias. El pasado fin de semana, las protestas contra el pase sanitario ya desataron violencia en Roma, después de que militantes de extrema derecha se unieran a los 10.000 manifestantes. Estos violentos disturbios han llevado a pedir la prohibición de los grupos neofascistas en Italia.